Como hemos visto y escuchado, el volcán Cotopaxi no ha reportado a lo largo de esta semana un repunte notable de su actividad interna y las tareas de los organismos especializados se han enfocado a potenciar la capacitación de los habitantes de las zonas de influencia ante una eventual erupción del Coloso. Por cierto, en redes sociales y conversaciones entre amigos se sigue especulando sobre la situación del volcán y si será inminente su erupción. ¿Se puede pronosticar esto? Este es el tema de materia en nuestra siguiente entrevista. Mario Ruiz, ingeniero geotécnico, máster en ciencias en geofísica, PhD en ciencias geológicas, jefe del departamento de geofísica del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Don Mario, buenas tardes, bienvenido a la Televisión Legislativa. Cuéntenos por favor, ¿cómo está la actividad del volcán Cotopaxi? Bueno, el Instituto Geofísico mantiene el monitoreo constante del volcán a través de las redes de instrumentos que hemos instalado. No tenemos la red sísmica, tenemos los sistemas de detección de gases, los sistemas de deformación y las observaciones con las cámaras térmicas. Entonces, le puedo decir que en cuanto a la sismicidad, el número de tremores ha disminuido considerablemente, porque estos tremores están relacionados con las emisiones de gases y de ceniza. Entonces, hemos visto todos nosotros que las emisiones han disminuido en tamaño y han disminuido en carga de ceniza. Sin embargo, en el interior del volcán se ha presentado en los últimos días un incremento sostenido del número de sismos volcano-tectónicos. ¿Por qué le digo que este incremento ha sido sostenido? Porque la semana pasada, por ejemplo, nosotros teníamos un promedio de 70 sismos por día. Después subimos a 240 sismos y esto nos va marcando, o sea, el número de sismos se ha triplicado. Don Mario, perdone, cuando uno habla de sismos, poco para que la gente vaya entendiendo, puede registrar o puede entender como estos movimientos al interior del volcán, ¿cómo podría entenderse esta palabra sismos? Bueno, los sismos volcano-tectónicos que estoy mencionando que se han incrementado al tener un promedio semanal de 70 a 200, hemos pasado a 240 y ahora estamos con valores superiores a los 100 eventos por día. Estos son sismos de muy pequeña magnitud. Si la persona está cerca del volcán, es posible que no lo sienta. Sin embargo, son pequeñas fracturas en las rocas que se producen en el interior del volcán, en los alrededores del conducto magmático que nos indican que el magma está presionando y que esta presión del magma lo que hace es estas rupturas y son eventos normalmente con magnitudes menores a 2 grados en escala de Richter que pueden ser localizados y sentidos únicamente por los instrumentos de detección. Don Mario, y este cambio de actividad volcánica que usted nos acaba de explicar, con esto quizás, ¿se puede o no predecir la erupción del Cotopac? Si es un tema que todo el mundo nos preguntamos. Bueno, normalmente los fenómenos naturales es muy difícil llevarlos a una predicción. Predicción en cuanto a fenómenos naturales es indicar el momento, el tamaño en que puede ocurrir tal fenómeno. Lo que nosotros estamos trabajando es en detectar, en cuantificar la actividad del volcán y en base a la cuantificación de esa actividad, el presentar escenarios posibles, escenarios que pueden tener una mayor probabilidad que otros. Entonces, en el caso del Cotopaxi, hemos presentado dos escenarios con mayor probabilidad. Uno de ellos nos dice que la actividad puede reiniciarse, podríamos tener nuevos pulsos de actividad en los próximos días o en las próximas semanas, con un tamaño que podría ser incluso superior al que tuvo las emisiones de ceniza de mediados de agosto. Entonces, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que se tape más eficientemente el conducto volcánico, se acumule más presión y tengamos un evento con un mayor tamaño. Entonces, en estos dos escenarios son los que hemos elaborado, constan en nuestro boletín número 17, y es lo que hemos indicado a las autoridades y a la ciudadanía. Con esos escenarios que usted nos acaba de indicar, ¿qué acciones debería tomar la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía debe entender que este no es un tiempo, no es el momento como para dejar de lado la preparación para el volcán. Tenemos que aprovechar esta pausa que el volcán hace para redoblar las actividades de preparación. Es muy importante que veamos la historia. En la historia, por ejemplo, en 1877, la actividad comenzó a inicios de año y tuvimos seis meses en los cuales tuvimos estas subidas y bajadas con algunos momentos donde la actividad era más intensa, pero que desembocó en la erupción importante de 26 de junio. Entonces, esas son lecciones que nosotros tenemos que aprender y tenemos que utilizarlas de una manera inteligente para nuestro provecho, para estar mejor preparados en caso de que ocurra un evento de estas magnitudes. Ahora bien, don Mario. Lorena, me robaste la pregunta. Precisamente, ¿la ciudadanía cómo se debe preparar? En la presentación hablábamos de que se entregaron ya equipos de comunicación para que la ciudadanía que está en sus alrededores estén alerta, sepan cuáles son las rutas de evacuación, qué es lo que tiene que realizar en caso de una erupción del volcán. Sí, el Instituto Geofísico, por ejemplo, tiene el sistema de alerta con los detectores de los flujos de lodo. Entonces, estos detectores de flujos de lodo se complementan, o sea, son parte de un sistema de alerta temprana. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen estos detectores? Estos están instalados en las partes altas, en las quebradas que descienden del volcán, y apenas esté bajando un flujo, tenemos la capacidad de detectarlo y vamos a avisar y vamos a informar. Tenemos un protocolo que lo estamos trabajando con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con el Ministerio Coordinador de Seguridad, para pasar la información en forma lo más ágil posible. ¿Cuánto tiempo se tendría para accionar algo? Bueno, estamos hablando de minutos. El Instituto Geofísico se demoraría alrededor de 12 minutos en verificar, en detectar y en verificar el paso de estos flujos, y de ahí pasaríamos inmediatamente a la Secretaría, que ellos también en pocos minutos darían el aviso ya a la población. Muchísimas gracias a Mario Ruiz, jefe del Departamento de Geofísica del Instituto Geofísico. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Con mucho gusto. Con mucho gusto.